¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos Lucía! ¡Vamos! ¡Vamos Paco! ¡Muy bien! ¡Hola Paco! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aterra, aterra, aterra! ¡Aterra, aterra! ¡Gracias! ¡Abysporra ya! ¡Gracias! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos chicos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos!